Fue una sesión muy agitada y la verdad bastante polémica. Desde nuestro bloque nos expusimos a esta medida que busca darle el aval al actual intendente para que firme un convenio con Edesal para el cobro de las tasas municipales. Y la verdad creemos que, como lo dijimos en nuestra locución, es una medida que está totalmente fuera de la realidad y desconectada y totalmente insensible. Estamos en un contexto de atravesando una pandemia, saliendo de la cuarentena y la verdad que incrementarle un poco más, menos llevarle la boleta de luz a los vecinos a través de ponerle los impuestos a las tasas municipales me parece totalmente desacertado y tomado sin ningún tipo de debate alguno, sin ningún tipo de posibilidad de intercambio. Esta actual gestión aumentó las tasas municipales más de un 100% cuando en campaña decían que no las iban a aumentar. Ahora quieren meter ese tarifazo en la boleta de Edesal. Si tenemos otros estamentos como para poder llevar adelante esta forma de recaudación de ABL, también se le ha presentado al oficialismo otras maneras de poder recaudar. Bueno, no hemos tenido en ningún momento ningún tipo de participación en esto, más allá que en la Comisión de Gobierno se ha tratado muy subrepticiamente este caso. Nosotros vamos a convocar una audiencia pública. Previo a esto debería llamarse a licitación, ya que cuenta con el aval del Consejo Deliberante y ruego, como se dio marcha atrás con el aumento también de la tarifa de colectivos hace minutos atrás, el municipio escuche a los vecinos y diga, señor Intendente, no es el momento, al menos ahora, para implementar esto. Todavía no se ha firmado este convenio. Y los vecinos de Merlo se comunican con nosotros y nos dicen, no queremos que nos cobren las tasas con la boleta de la luz, porque la energía eléctrica es un servicio esencial. Es esencial para el desarrollo digno de las personas hoy por hoy. Entonces, los servicios esenciales no pueden ponerse en riesgo por el cobro de una tasa municipal. Lo único que ha hecho esta gestión desde mi punto de vista es venderse bien muchos proyectos, agregar direcciones y secretarías, han hecho gastos que realmente no condecían para nada con una economía de guerra. Y nosotros gustosamente apoyamos el descuento en los sueldos nuestros. Gustosamente, al margen de cómo te podía afectar o no. A lo que hay que hacer, recursos humanos al municipio le sobra para lo que vos quieras. Entonces, ponete a trabajar en mejorar la recaudación, que es cuando yo mencioné el tema de los morosos, es un primer paso. Y ahí vas a ir viendo cómo se avanza y después podés llegar a tomar una determinación porque realmente ya entrarías encasillando a los deudores, algunos en rebeldía, otros que no pueden, y trabajar sobre todo eso. Esa es la instancia que tendría que haber hecho. Pero no lo hicieron, simplemente de la noche a la mañana salieron con esto, lo venían pergeneando hasta antes de asumir. Y como dijeron mis compañeros, nosotros a pesar de que somos minoría, lo vamos a seguir peleando y ellos tendrán que hacerse cargo de lo que decidan.